Gracias por ver el video. Todo el acontecer de la Quinta Región y el Valle de Aconcagua, en un solo lugar. Pausa informativa, todos los domingos a las 21 horas, a través de Cultura Online. Domingo, 21 horas, por Cultura Online, en todas nuestras plataformas. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenas noches. Como es habitual, nos reunimos una vez más, un jueves, a las 21 horas, para poder hablar sobre temas de educación en nuestro café educativo, por la señal de Cultura Online. Hoy día, el tema que nos convoca es un tema entretenido, es un tema apasionante, es un tema asociado a la cultura, son las artes en el contexto de la educación. Y para ello, nosotros vamos a tener dos grandes invitados. Tenemos a Jocelyn Villarroel, que es licenciada en Artes Visuales, es máster en Artes, con mención en Patrimonio, y también contamos con nuestro invitado, el profesor Cristian Varas, es profesor de Educación Física, máster en Educación, director de Orquestas en el Instituto Don Cifuente, y también en la Universidad de Valparaíso, donde es académico de dicha casa de estudio. Como les contaba, el propósito de esta noche es poder hablar sobre las diversas expresiones artísticas que tenemos en el contexto educativo, y nuestros invitados son personas que llevan años de experiencia trabajando en esos ámbitos de la educación, y que, sin lugar a duda, nos van a poder entregar una visión bastante amplia y profunda, al mismo tiempo, de lo que son las artes en educación. Le damos la más cordial de las bienvenidas, le damos la bienvenida también a uno de nuestros partners en el programa, como es Seminarios Ateneos, que toda la semana nos acompaña, y comenzamos, comencemos entonces con nuestro programa, comencemos la conversación en torno a un cálido café, en esta fría noche en la ciudad de San Felipe, y quiero comenzar con Jocelyn, vamos a comenzar con Jocelyn un poquito, y quiero preguntarle, ella, desde las artes visuales, y desde las artes en general, ¿cuál sería la relevancia que tendrían las artes en el contexto educativo? A ver si nos puedes ayudar, Jocelyn, luego a lo mejor Christian también puede complementar un poquito más y eso también aportando con su experiencia y su conocimiento. Jocelyn. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, ¿cierto? Me agradecía también por Seminarios Ateneos, que me hizo el nexo. Bueno, llevo alrededor de 12 años dedicada a la educación artística, he hecho clases en colegios municipales, algunos subvencionados, y también he tenido la oportunidad de trabajar con algunos proyectos relacionados, además del arte, el patrimonio, ¿cierto?, y la educación. Yo en un principio estudié licenciatura en artes visuales, entonces en la universidad tuve muchos ramos que tenían que ver directamente con la relación del placer y la reflexión con respecto al arte, más que de la pedagogía. Después cuando entré al mundo de la pedagogía, me di cuenta que son muy pequeñas obras en el fondo que se le otorga al currículum completo de los cursos, a la educación artística, o bien se tiene que elegir música o artes visuales, ¿cierto? Y nos olvidamos también que el espacio de las artes en un contexto educativo es bastante importante porque es un espacio reflexivo, ¿ya? En donde la mayoría de los alumnos tienen una conexión con la asignatura que va más allá del cumplimiento. Por ejemplo, tú nombrabas las asignaturas que son constantemente nombradas, como es matemática, lenguaje, en donde hay una exigencia, ¿cierto?, por parte de pruebas estandarizadas, pero arte tiene una especie de libertad, ¿ya? Y en donde el alumno está más cerca también con el profesor, en donde existen espacios en donde el alumno se pueda expresar. A veces nosotros relacionamos el arte con la creatividad, por ejemplo, ¿ya? Pero tenemos que entender que en una sociedad como hoy los contextos de creatividad son mucho más allá, ¿cierto?, del arte. Por ejemplo, me acordaba de un artista que se llama Theo Janssen, que él es un artista cinético que hace unas maquinitas porque él estudió física y hace unos animales, ¿cierto?, que a través de la mecánica, ¿cierto?, y un estudio de logaritmos hace que estas maquinitas anden por playas, por desierto, porque funcionan por el viento. Entonces, a veces yo encuentro que se menosprecian las artes como una instancia en donde solamente el alumno va a pintar o va a hacer algunas manualidades con cartón, ¿cierto?, etcétera. Pero es un espacio reflexivo con respecto al acontecer de hoy, a lo que está pasando, al interior del alumno también, y además es súper transversal. Se puede trabajar el arte desde la tecnología, desde la pintura, ¿cierto?, desde la música, la poesía. Entonces, es un área en donde se podía aprovechar al 100% y hacer, por ejemplo, un trabajo transversal o AVP con otras asignaturas, en donde se le dé el espacio que corresponde a las artes. Hace muy poco tiempo, ¿cierto?, se disminuyeron bastantes horas en enseñanza básica. Yo soy profesora de enseñanza media y yo recibo alumnos de enseñanza media con conocimientos básicos de arte, ¿ya? En el fondo, artista, chileno, etcétera, y nos quedamos a veces pegados como en el tema de la vanguardia, de Picasso, que son los artistas más conocidos, pero hoy día el arte, la educación, tiene que estar en sincronía con la sociedad, ¿cierto?, y con el acontecer cotidiano que nosotros vamos teniendo de acuerdo a esta sociedad que va avanzando súper rápido. Entonces, a veces, nos quedamos en pintar un retrato, un bodegón, cuando podemos explorar mucho más allá, ¿cierto?, otras técnicas o otras formas de poder llevar el arte y yo hoy día conversaba de que en el fondo me encantaría de que hubieran cuatro horas de arte en el currículum nacional, ¿cierto?, porque es un espacio donde tú efectivamente, o los alumnos efectivamente, pueden reflexionar acerca de su propio sentir, acerca de la sociedad en donde se encuentra, cómo funciona, y desde ahí, ¿cierto?, armar un proyecto completamente creativo a partir de las herramientas que van teniendo, ¿cierto?, o que uno le va otorgando, que los profesores van otorgando durante la época de la enseñanza, pero es muy corto el momento, y tenemos que entender que el arte, la música, las artes visuales, etcétera, es un espacio de conexión. Yo trabajo actualmente con una consultora que se llama Fibra y hace poco nos invitaron a un webinar y una profesora, me parece que de la Universidad de Humanismo Cristiano, o no, un profesor, perdón, tenía unas encuestas bien penosas en el fondo porque efectivamente los alumnos se encontraban que en donde tenían más espacio de reflexión y en donde ellos se sentían más simis, así, más auténticos, era en el espacio de la asignatura de artes visuales o música, porque las otras asignaturas están tan doblegadas en el fondo por los resultados que se olvidan del otro, de la otredad del ser humano que está detrás del niño que tiene que rendir un cince para sacar 300 puntos. Eso. Jocelyn, qué interesante lo que tú nos has planteado, esa visión de las artes en el sistema escolar. Cristian, te damos la bienvenida, buenas noches, y bueno, a ver, hablaba Jocelyn de las artes, de la importancia que tienen, vamos para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también pueda ir metiéndose con nosotros en esta temática, cuando estamos, además tú, entiendo, eres el jefe o coordinador de un departamento de artes en un colegio donde trabajas, entonces, cuando hablamos de arte en los colegios, ¿nos estamos refiriendo solamente a lo que es arte plática, solamente a lo que es música, o tenemos algo más en los colegios que entregar en el contexto de las artes? Ajá, buenas noches, Cristian, Jocelyn, primero quisiera darte las gracias por la invitación, y quiero felicitarte, Cristian, por este espacio que has creado de conversación, este espacio de expresión, de juntar a personas para que se comuniquen y luego comuniquen a los demás, donde hay otro, como decía Jocelyn, estamos considerando, estás considerando la otra edad, entonces, bien, felicitaciones por eso, estimado amigo Cristian, y bueno, yo creo que los colegios, en general, el sistema educativo, está forzando situaciones, ¿ya? Forzando situaciones, dado que institucionalizamos los aprendizajes, forzosamente estamos tratando de ir a abordar temáticas que quizás fuera de las aulas, ¿cierto? Fuera de esa institucionalidad, tendríamos el espacio más natural, ¿ya? De todos modos, nosotros nos circuncribimos a esa realidad y como educadores de las distintas disciplinas, nosotros trabajamos con esos límites. Es interesante, es interesante que te limiten para que tú puedas de pronto expresarte dentro de esos límites. fíjate que Ludwig van Beethoven decía lo siguiente, esto lo decía respecto de las leyes de composición clásicas, en la época clásica que él le tocó en esa estética vivir y expresarse, y decía lo siguiente, deseo conocer las reglas en toda su dimensión, las reglas de composición se refiere a él, deseo conocer las reglas en toda su dimensión para encontrar el mejor camino de infringirlas. Eso decía, ¿ya? Él estaba, como te digo yo, circuncrito en un lenguaje clásico, ¿cierto? del arte y en él y en él se dio un expresionismo súper importante que luego algunos musicólogos, algunos historiadores dicen que dio paso a toda esa expresión del dio paso a la música romántica o a la estética romántica, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué te digo, te cito a este señor? Porque nosotros en educación estamos circuncritos, estamos súper delimitados en cosas. Como decía Jocelyn, estamos limitados con el tiempo. Somos asignaturas que tiene a lo mejor un tercio de lo que tienen las asignaturas prioritarias en tiempo. ¿Ah? Un tercio. O sea, no sé, lenguaje matemática tendrá seis, ocho horas, nosotros tenemos dos y en algunos colegios tienen una. ¿Ya? Yo siempre me he considerado privilegiado en el colegio donde yo trabajo porque se le intenta dar importancia a las artes, pero circuncritas dentro de estos marcos institucionales educativos. Entonces, siguen siendo pocas y siempre van a ser pocas. ¿Ya? Siempre. Y bueno, y tratando de contestar en ese en ese contexto entonces se mueven las artes en las instituciones educativas con muchos límites pero ahí bueno, están un poco los desafíos que nosotros tenemos como como educadores ¿cierto? De poder arreglarnosla como quizás lo hizo Beethoven quizás no tan genialmente pero arreglárnosla para poder expandir eso expandir dentro de las personas con las que trabajamos expandir su mente su corazón ¿no? su alma y para que se pueda expresar porque finalmente las artes son una necesidad de expresión por eso por eso existe y bueno hay varias aristas ahí Sí oye mira que rica se está formando esta conversación sobre el tema de las artes yo lo he escuchado con mucha atención yo no soy de la especialidad ni de la línea de las artes pero de alguna manera mi formación inicial que es de profesor de educación física puede tocar algo con las artes digamos creo que a través de la misma expresión a veces de la danza que la trabajamos mucho nosotros en la parte de educación física es parte de las artes que lo hacemos inconscientemente y no lo hacemos consciente o no lo hacemos visible desde esta perspectiva sino que siempre desde la perspectiva del desarrollo de la actividad física o desde el desarrollo físico de las personas yo estaba anotando algunas cosas entonces a ver si ciertamente ustedes están manifestando y es una realidad de que las horas que hay destinadas para las artes en términos de arte plástica en términos de música y algunos talleres que pueden darse de manera optativa a veces en los colegios pero la mayoría de los colegios se queda con lo que el currículum exige que es la cantidad de horas mínimas de arte y la cantidad mínima de música ¿qué podríamos decir nosotros que las artes permiten desarrollar en la persona? ¿para qué nos ayuda para desarrollar qué cosas de la persona nos permiten las artes? Yo tengo claro que por un lado nos permite todo el tema de la parte de la estética de la espiritualidad también de alguien digamos asociado a las artes pero ¿qué más nos podría decir en concreto que nosotros podemos decirle a la comunidad decirle ¿sabes por qué es importante las artes en diversas formas de expresión? ¿por qué es importante las artes en la formación de una persona? ¿quién quiere partir respondiendo? Yo creo que cuando tú dices como una palabra que dice expresión no sé pensando o en los años de universidad y a propósito también del movimiento social que hoy día existe en Chile ante las artes por ejemplo para el sector obrero no existía el arte siempre fue subreguitado ¿cierto? para una elite el arte siempre siguió desde la de la elite ¿cierto? acá nosotros empezamos a descubrir el arte ¿cierto? popular con la Violeta Parra por ejemplo con arte visual y música porque ella empezó a explorar ¿cierto? el campo chileno y de ahí puedo sacar expresiones artísticas del pueblo entonces ¿qué es el arte? ¿ya? es una expresión ¿y en qué te ayuda el espacio en donde el alumno está ¿cierto? para poder hacer o realizar algo creativo en el fondo y ese espacio te lo da el arte un ejemplo yo quiero dejar con los pueblos originarios con los Selkman los niños están en otra hora los niños están con la selfie con la fotografía saquemos de contexto ¿cierto? busquemos la pintura ¿qué significa la pintura en los Selkman etcétera? juguemos con eso y cuando tú te vas paseando y los niños están experimentando con la pintura cuando están ojeando los libros cuando tienen esa experiencia los niños ya están están absorbiendo eso ¿cierto? están aprendiendo y a la vez están expresando no me acuerdo donde leí una vez que decía o sea ¿qué es la educación? ¿qué es la educación artística? ¿cuál es el rol del profesor? el rol del profesor es ¿cierto? enseñar el alumno ¿cierto? absorbe y después expresa porque si no expresa lo que está absorbiendo lo que está aprendiendo ¿dónde se quedó lo que aprendió? en arte no se queda en un formulario para poder responder A, B o C ¿cierto? lo puedes transformar en la danza en una expresión con el cuerpo en la expresión como decía Christian con Beethoven etcétera yo tengo un hijo de 6 años y desde que empezó las clases online el toca piano se ha visto así súper disminuido su experiencia con el piano porque las otras asignaturas le avasallan todo el tiempo que él pudiera ¿cierto? experimentar con respecto a lo que a él le gusta que es tocar entonces es un esfuerzo yo creo que que uno le pone como artista como profesor a darle la importancia a lo que significa la expresión hoy día estaba viendo un video de una directora tal vez Christian la conoce o ha visto el documental de de que ella encontró o escuchó un comentario con respecto al racismo o no a los emigrantes ¿cierto? inmigrantes lo escuchó y dijo tengo que hacer algo con esto porque ¿cómo vamos a estar echando las personas de nuestro país? etcétera entonces tengo que hacer algo con esto que está pasando porque en el fondo lo que y se reunió con los jóvenes de la orquesta etcétera e hicieron un proyecto de ir a cantar la novena de Beethoven a un parece en la estación Mapuche no sé e invitaron a coros locales ¿cierto? a coros de iglesia la Paula la Paula me parece que es ella y entonces la gente tú veías la gente que no ni una por decir que que está experimentando el canto esa vibración ese sentir esa reflexión esa intensidad ese sentir eso en el fondo te entrega el arte y también está en todos lados está en las expresiones populares está en la música clásica de Beethoven entonces es bien no sé si triste o frustrante porque uno es como la manguiver de la expresión artística en la educación prácticamente eso Cristian fíjate que nosotros las artes y yo y acá Cristian yo voy a incluir tu área también la educación física la expresión corporal ya fíjate que estas tres estas estas disciplinas aquellas que nos hacen movernos porque estas las artes visuales nos hacen mover quizás nos requieren psicomustricidad más fina ¿cierto? no tan gruesa ya como la educación física o sea la expresión corporal y la música ambas cosas también fina pero también una motora gruesa dependiendo del instrumento que se toque o que se yo lo que se esté ejecutando bueno y yo te voy a llevar a un terreno mejor que que es menos menos mencionado que tiene que ver con con el cerebro fíjate damos las gracias porque en estos últimos 35 años se han arrojado muchas o sea tenemos datos duros hoy día datos duros del funcionamiento cerebral entonces y eso es súper importante es un dato es un dato que hoy día se tiene y aunque las autoridades los estados las políticas no funcionan con esta información por lo menos está por lo menos está porque ¿cómo funciona el ser humano? por lo menos el occidental ¿cierto? tiene un pensamiento lógico cartesiano ¿cierto? la ciencia y la búsqueda de la verdad comprobada y yo compruebo y digo ah mira esto entonces conforme esta verdad que hemos constatado ¿cierto? datos duros accionamos y tomamos decisiones ¿ya? hoy día con toda la información que se tiene respecto al funcionamiento del cerebro y justamente cómo actúan las artes cómo actúan en la en el desarrollo neuronal de la conexión de de sinapsis no no se toma ninguna decisión respecto de estas cosas voy a tratar de ordenarme en el caso de la música que es lo que a mí me toca estudiar ¿no? en el caso de la música fíjate que la música permite conexiones neuronales desde el vientre materno ¿ya? y si nosotros intencionamos eso porque sin intención ya la música y todo lo que se escucha el feto desde los cuatro meses más o menos que ya el oído funciona físicamente físico acústicamente hablando ya hay información ¿ya? y luego si tú intencionas eso desde el vientre materno puedes puedes beneficiar un cerebro durante los primeros cinco años de vida porque tú sabes que hasta los cinco años de vida nuestro cerebro crece hasta un 90% de los seis para arriba es el 10% con lo que nosotros trabajamos en el colegio y primero es el cerebro es el cerebro o hemisferio derecho es el que es el que se debe desarrollar ¿y qué pasa en el hemisferio derecho? está digamos todas las áreas relacionadas con las expresiones que nosotros humanamente te llamamos artística entonces yo te digo tu pregunta oye ¿pero qué nos dan las artes? nos dan nos dan muchísimo nos dan desarrollo emocional y desarrollo intelectual nos dan nos dan una base importantísima y esto fíjate que lo ha sintetizado muy bien Amanda Céspede la neuropsiquiatra infantil no te estoy hablando desde la bandera o la camiseta del arte o de la música te estoy hablando de las zonas de los datos duros y eso es una tranquilidad porque fíjate que nosotros que empezamos que se yo con las artes con la sensibilidad y que se yo nosotros intuíamos cosas siempre intuimos siempre en el arte se intuyeron cosas cosas que ah mira que importante oye como este la daba a la educación oye mira este niño que en lenguaje en matemática en física en química era un cero a la izquierda pero fíjate que acá se ha desarrollado y se ha desarrollado mucho y muy bien ¿por qué esto? mira que bueno que bien le hace pintar a este niño que bien le hace bailar que bien le hace tocar la guitarra mira como ha florecido cantando mira su su autoestima como ha crecido esas son las las frasecitas que nosotros durante nuestra vida de profesores vamos 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 escuchando y vamos generando por las experiencias ¿no? por las experiencias y ah oye entonces esto es importante hay que hacerlo ya pero pero eso no tenía un dato duro hoy día lo tiene hoy día tiene ese dato duro y y fíjate que cuando tú vas a donde la autoridad a expresarle estas cosas bueno ciertas 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 decisiones se toman por ejemplo aquí tengo que citar a la a la María Victoria Peralta que que eres una educadora de párvulos que es es músico ¿cierto? también y que trabajó con si no me equivoco con el primer gobierno de la de Bachelet ya y ahí empezó a generar tú una situación porque también está dentro de las neurociencias ella entonces ¿te acuerdas qué pasó con el primer gobierno de ella cuando anunciaron el aumento obligatorio no sé si era obligatorio pero aumento de las salas cuna ¿te acuerdas de esa decisión política? no sé si lo puedes recordar pero eso ¿quién estaba detrás de todo eso? ella yo me acuerdo que estaba dentro de ella dentro de muchas personas pero ¿quién estaba dando la mirada? esta mirada oye que es importante la salas cuna que es importante la obligatoriedad del preescolar ¿por qué? ¿por qué es importante? y ahí ahí vienen ahí se bajó ahí se bajó de alguna manera en alguna decisión grande política con este dato duro de que el cerebro del niño a esa edad era demasiado importante un montón de cosas dentro de esa bueno en este caso que yo tengo que abogar por la música pero son las artes y el movimiento el movimiento sí sí Cristian mira que bueno nosotros en algún programa también lo conversamos yo siempre lo he dicho yo creo que tú mencionaste un referente nacional en tema de neurociencia escolar como es la Amanda Céspede bien tuve la fortuna que fuese una de mis profesoras en un pobrado y una de las cosas que en su momento conversábamos discutíamos en las cátedras era que efectivamente la importancia que tienen dos digamos disciplinas por decirlo de alguna manera en el desarrollo de los pequeños que son todo lo que tiene relación con la música las artes y lo que tiene relación con la actividad física ella siempre ha planteado de que lo que debería de existir primero en la infancia en los primeros años es la actividad física y la música con las artes por sobre matemática por sobre lenguaje debido a que precisamente estas estas ramas tanto de las artes digamos general y de la actividad física por otro lado hacen la base ponen el cimiento para que luego lo que es lenguaje lo que es matemática pueda desarrollarse pero lamentablemente tenemos yo diría que un paradigma un poco contrario por decir pensamos porque en cuantos colegios en cuantos colegios hay casi la normativa imperativa que puede ser del mismo colegio creo yo muchos de que el niño casi en kinder tiene que salir leyendo o a marzo o a abril o a mayo de primero básico tiene que estar leyendo pero eso no tiene mucha coherencia con este planteamiento del desarrollo neuronal y con el tema de la neurociencia lo que nos ha dicho entonces yo creo que ahí hay un punto fundamental que de alguna manera las autoridades tanto locales regionales nacionales y de la micropolítica que son los colegios todavía no logran comprender bien la importancia de esto porque a lo mejor los colegios privados tienen un profesor de educación física a lo mejor los particulares subvencionados a media pero los públicos muchas veces no tienen un profesor de educación física en prekinder y kinder sin hablar en la sala luna y tampoco profesores de música entonces ¿quién lo hace? el profesor generalista muchas veces en la básica y no el especialista y no tengo nada contra los generalistas pero creo que si están los especialistas hay que aprovecharlos precisamente por toda esta formación entonces yo creo que ahí también hay un mensaje que entre paréntesis y darle también a la comunidad que nos está escuchando a los televidentes en el sentido de que puedan de alguna manera estimular y colaborar en que los chicos y chicas en las casas puedan ir desarrollando estas expresiones artísticas a lo mejor desde la más simple como dejarlos pintar dibujar crear cosas y jugar moverse porque lo que tú bien dices es decir si tú comparas o si tú ves imágenes digitalizadas del cerebro en un cerebro que no está recibiendo estímulos físicos o artísticos versus uno que está por ejemplo solo haciendo lectura si lo vemos en términos de los colores que tienen estas imágenes que tiene la estimulación de la arte y la actividad física es un verdadero árbol de navidad con todo lo que se ilumina versus el otro que está bastante más apagado en términos generales y la cantidad de áreas porque la actividad artística que te ofrece para el cerebro te estoy hablando a nivel de conexiones una actividad global del cerebro no así la matemática o el ejercicio matemático o algo sobre el lenguaje que te ofrece siempre algo enriquecedor ¿cierto? pero en términos si tú lo ves lo monitoreas en el cerebro es un área una o dos mira el cerebro siempre trabaja en conjunto pero lo que logra lo que logra iluminar lo que logra activar es increíble mira y perdona pero hoy día mismo la Amanda Césped la estaban entrevistando en la radio cooperativa y dijo lo mismo que tú exactamente oye ya terminemos con esto decía porque bueno la estaban entrevistando a raíz de la pandemia y que teníamos que hacer con el niño en la casa y como esa típica pregunta de los periodistas pero ella iluminada digamos iluminó mucho iluminó mucho y decía no de los 7 en adelante y nos recordó nuevamente 7 entre los 7 y los 8 años recién el pensamiento lógico matemático recién el hemisferio izquierdo porque primero es el derecho por así decirlo insisto que hay que estar un neurobiólogo escuchándome el cerebro trabajó unido así lo sé pero en el tema el tema de lo que estamos sentando en la conversación todo está el movimiento que tú dices el cerebelo el cerebelo que es como el cerebro antiguo que tenemos que tiene más neuronas que la corteza cerebral es sensible al movimiento al ritmo y la melodía eso es una cosa maravillosa nosotros tenemos una neurobiología musical musical de movimiento o sea es una naturaleza que tenemos perdón claro así es yo creo que yo sé por una estimación en el fondo del área de las artes porque bueno como bien decías Cristian yo no soy una experta ni mucho menos pero si lo pensamos la música las partituras o las personas que componen músicas con notas musicales la música es ritmo y el ritmo se mide con se mide con números es constante entonces ¿qué es lo que hace la música? me imagino que activa la parte matemática de una forma placentera reflexiva ¿cierto? ¿qué hacen los colores? los colores vibran o sea los niños antes de empezar a leer leen imágenes ¿qué es lo que hacen los libros? álbumes ¿cierto? cuando un niño empieza a leer un cuento todos los cuentos están dibujados porque hay algo ¿cierto? en el cerebro como decía Cristian que vibra y que hace que entienda de mejor forma ¿cierto? la lectura y la matemática por eso como lo dije desde un principio las ramas artísticas se subestiman en el currículum chileno porque solamente lo empaquetan ya como en esto digo en hacer pinturitas o figuritas de cartón cuando va entrelazado por completo todas las disciplinas desde la física la matemática el arte es todo como se llama educación física también ¿cierto? lo bien cuerpo sano mente sana cuando yo salgo a hacer ejercicio por supuesto que voy a rendir mejor una palabra super fea que empuesto como el rendimiento así como de producir pero en el fondo es el bienestar que produce que producen las artes desde un principio y ¿cómo no? como dice Cristian acercarlos desde un principio que es cuando el cerebro de los niños se está desarrollando ¿cómo no? incentivarlo desde los colores la pintura para que aprendan a leer imágenes para que aprendan después a conectar el lenguaje con la imagen porque cuando uno está leyendo se va imaginando ¿cómo ese niño que no está estimulado con colores no va a tener una mejor comprensión lectora? ¿cómo ese niño que está conectado con la música y está escuchando el toc 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 no va a saber oye aquí son tres más tres más cuatro más cinco ¿cómo no va a tener una primera acercamiento a la matemática? entonces ¿hasta cuánto en el fondo se subestiman las artes como un área sola no como un área cierto expansiva y ese yo creo que es un problema pero es como sí yo creo que aquí hay varias cosas porque vamos a avanzar en esto tenemos participación de nuestro televidente dice Dani está diciendo hay asignaturas en las que solo existe una respuesta correcta hay muchas posibilidades genera autoconocimiento a través de la experiencia y mejora la capacidad reflexiva Rodrigo le manda un gran saludo al maestro Varas un abrazo después Solange dice grande profesor cristian eduardo varas guerrero Solange a Edo le manda una saluda bueno para eso yo creo que el tema de las artes y la educación física para expresarlo de alguna manera sencilla cuando tú tienes que ejecutar algún instrumento musical o disfrutar de alguna obra musical o de arte tienes tantos existen los cinco sentidos puestos en eso por lo tanto eso te genera esta expansión cerebral porque tienes que estar y coordinando muchas cosas y entonces eso te permite esta expansión neuronal en el cerebro digamos que no es tan fácil a como no sé sentarlo frente a un libro y que lea yo no tengo nada contra lectura me encanta la lectura también y creo que estaba metiéndome en el tema de los procesos de lectura en la edad temprana pero creo que las artes y la educación el cuerpo a través del movimiento tiene mucho que aportar oye pero no será también que tal vez el arte está asociado a lo que es creación creatividad y de repente puede haber un mito por ahí de que ah no yo no soy creativo por lo tanto no me metamos mucho en las artes eso es para los creativos yo no soy creativo ¿podrá haber algo por ahí un poquito de eso desde la cultura desde el entorno cultural que no porque el arte es para los creativos son medios locos esos son creativos y yo no yo soy no soy creativo ¿qué creen ustedes? eso es claro es tener una una visión muy muy estrecha ¿no? reduccionista dirían los los académicos por supuesto la creatividad no es patrimonio de ninguna de las artes la creatividad viene nos viene dada con el ser humano y yo yo te diría que podría ser esa la diferencia la gran diferencia con otros mamíferos así que por supuesto que la la creatividad primero es del ser humano no tiene que ver nos viene desde el arte la creatividad porque el arte es una expresión del ser humano entonces ciertamente claro es mucho más amplio el concepto usted yo creo que opina de eso lo que decía al principio en realidad no concuerdo completamente con uno tiene por qué patrimonializar cierto esta palabra que solamente se le adjudique a los artistas que son unos locos creativos como decía también Cristian el ser humano cierto diferencia de las otras especies por ser creativo cuando te pasan en tecnología qué es lo que es tecnología la tecnología es la primera piedra que estaba ahí plana y el hombre se sentó y de ahí empezó a evolucionar así y etcétera desde ahí viene perdón desde ahí viene la creación en el fondo si te pasan el arte rupestre son los dibujitos que dejaban los primitivos dentro de las cavernas etcétera o los dibujos los geoglifos etcétera entonces en realidad yo creo que la creatividad va en su mismo con el hombre no solamente se le tiene que adjudicar a las artes claro y a lo mejor no es creatividad son actos creativos así como no es patrimonio del arte la creatividad ser ingenioso no es patrimonio de los ingenieros que crean soluciones yo creo que yo creo que ahí el aporte como nos ilustró mucho Gartner con las inteligencias múltiples igual eso eso es bonito porque fíjate que a Gartner todo el tema neurocientífico le sustentó varias hartas cosas de su teoría pero de que la teoría él funcionó venía de la psicología y luego estas datos duros que hablábamos hace un rato le vinieron a ayudar en esa teoría entonces y ahí bueno solución de problemas creatividad inteligencia creatividad por ahí va la cosa y yo creo que debemos nosotros eso multiplicarlo a todos a todos los rincones a todas las áreas del quehacer humano cuando uno lava los platos después del almuerzo puede tener actos creativos en eso por mucho que esté automatizado yo puedo ser creativo en el momento de lavar los platos y puedo no sé puedo inventarme alguna cosa ahí para a lo mejor incluso para ser más eficiente y ahí ocupo la creatividad no sé es actos creativos porque por ejemplo en la que se hizo hay un artista que se llama Andy Westworthy y él trabaja con el arte efímero o con el land art ¿cierto? entonces lo que hace es a partir de elementos naturales que él extrae de la naturaleza como hojas hielo y empieza a construir actos ¿cierto? y formas que tienen que ver con la naturaleza y la única forma de poder registrarlo es con la fotografía porque en realidad el arte que él realiza tiene que ver casi como con una premisa del Rey León que todo se se transforma ¿cierto? o sea yo estoy creando esto con elementos naturales que va a desaparecer porque va a jubir la marea y se va a llevar esta escultura con puras cositas de hielo en el fondo y porque ¿qué es la creación? entonces eso lo pone como en tensión el Andy Westworthy que a partir de eso no contamina no hace nada o sea se lo lleva a la naturaleza lo único que queda es el registro del instante de la fotografía y como dice el Rey León o sea estamos aquí yo me como al carnero pero yo después me muero algo que la tierra se alimente de mí y después de mí nace el pasto y el carnero se vuelve a alimentar del pasto en un círculo virtuoso entonces ¿dónde está la tercera? Sí qué bonito bueno hemos avanzado harto en el programa vamos a estamos en las partes finales de nuestro programa creo que hemos tenido una conversación entretenida todavía no lo vamos a terminar el programa nos quedan algunos minutos más pero yo quiero darle unos minutos a nuestro profesor Cristian Vara porque yo sé que él tiene que retirarse ahora en unos minutitos más de nuestro programa debido a que él tiene que incorporarse a otro programa que tiene a ver cuéntanos un poquito de ese proyecto que tú tienes Cristian porque también está relacionado con esto de las artes así que aprovecha la señal de Juntura Online para que nos cuente un poquito de tu proyecto y después nos quedamos conversando seguramente con Josel que también nos va a ir contando algunos proyectos que está desarrollando así que cuéntanos un poquito de tu proyecto que tú tienes un programa radial ahí ¿cómo es la cosa? a ver cuéntanos gracias sí es un programa radial independiente sin fines de lucro que va todos los días jueves de 10 a 11 y un poquito más quizás a veces cuando nos emocionamos mucho nos alargamos de 10 de la noche 22 horas estación poemus se llama es una estación de tren donde los pasajeros se detienen se detienen a escuchar poesía y música ¿no? eso es la idea y bueno y empieza la hora del toque de queda a las 10 de la noche así que que son en 9 minutos más ya deben estar ahí algunos pasajeros algunos trenes llegando así que yo los invito los invito es un espacio para detenerse realmente para detenerse para ponerse los audífonos ahí escuchar si quieren participar con chat también escuchar música escuchar poesía y dejamos que los autores hablen los compositores y nada eso eso es el programa pero yo quiero agradecer la invitación súper entretenido Jocelyn muchas gracias he aprendido ahí en este rato mucho de lo que has dicho también quiero saludar a las personas que están apoyando este programa que sintonizan el canal bueno es súper interesante poder interactuar también con ellos y a ti Cristian volver a darte las gracias a felicitarte nuevamente y perdóname que tengo que irme a esta hora pero justo coincido que el día jueves estamos con el programa así que cuando guste su seguro servidor como decía mi papá muy bien pues Cristian te agradecemos mira me están preguntando por dónde pueden escuchar el programa si hay alguna plataforma de Facebook YouTube o algo yo las puedo decir acá es mira es bien es bien breve es se llama Mix LR M I X punto com Mix LR M I X L R punto com slash poemus porque así se llama la estación poemus eso esa es la dirección y ahí pinchan play cuando entonces mira hagamos hagamos un negocio redondo hagamos un negocio redondo Cristian lo lo invitamos a que primero se conecten todos los jueves a café educativo a las 9 de la noche y después terminando el café educativo se traspasan toman el tren siguiente en la estación y ahí nos conectamos me parece así que ahí bueno también es un espacio para poder apoyar todo este tipo de iniciativas que surgen y qué mejor que tú nos puedes contar ahora desde qué estás haciendo también en relación a la SART te damos las gracias Cristian para que no te atrases porque sabemos que tienes algunos seguidores algunos fans ahí que te siguen todos los jueves y tienes que estar esperándote te agradezco infinitamente probablemente a futuro a lo mejor podemos tener un nuevo espacio donde hablemos de la música de la SART te agradezco y nos vamos a escuchar bueno te voy a invitar también te voy a invitar después a un proyecto que estoy donde estamos organizando un observatorio en educación que a lo mejor también nos puedes aportar yo si no algo parece que le querías decir a Cristian no muchas gracias un gusto conocerlo ahí lo voy a escuchar más rápido en el mix lr.com así que un gusto Cristian igualmente un abrazo para todos la miñe chau muchas gracias muchas gracias bueno nos vamos a quedar con Jocelyn entonces vamos a seguir conversando los minutitos que nos van quedando después de despedir a nuestro queridísimo profesor y director de coro Cristian Vara nos quedamos entonces con Jocelyn Jocelyn como yo les contaba ella es licenciada en arte con un máster en arte con especialidad en patrimonio y ahí quiero preguntar algo un poquito ¿cómo podemos ligar el tema del patrimonio con el contexto educativo? ¿cómo lo podríamos ligar? porque sin lugar a duda el currículum nacional a mí me parece que en muchas áreas podría ligarse pero no me imagino bien cómo a lo mejor tú que tienes la experiencia y la profundidad en los conocimientos sobre el patrimonio ¿cómo lo podríamos ligar? porque uno piensa en patrimonio y asocia solamente a historia pero a lo mejor pueden haber otras cosas que se liguen a ver si nos cuento un poquito cómo se podría ligar eso bueno yo estudié licenciatura en arte y después me especialicé en arte y patrimonio y tuve la oportunidad bien bonita de trabajar con un colegio de San Vicente Calle Larga el colegio Cristiano en Tor y con la jefe de UTP que es la SORI ¿cierto? y llevamos adelante un proyecto sobre un libro patrimonial en donde trabajaron todos los niños desde primero básico hasta octavo básico y la comunidad entera ¿cierto? se llevó un librito para la casa todo esto gestionado desde la Olivia la SORI y yo y las tres profesoras que estaban a cargo del taller de patrimonio y trabajamos con desde kinder me parece hasta octavo básico en donde lo que quisimos hacer fue rescatar la historia patrimonial de la construcción de la escuela que quedó ¿cierto? que quedó ahí después de la reforma agraria no sé los mismos parceleros que quedaron después de la repartición se hicieron cargo de esta escuelita y ellos ¿cierto? iban a no era una escuela el Cristo Redentor era un lugar como una especie de bodega entonces los mismos trabajadores que se quedaron sin colegio habilitaron este espacio para poder hacer para que fueran a educar que queda bien lejos del colegio y tenían un mecanismo de ir a dejarles leche ¿cierto? este colegio te queda muy cerca de los tres silos que están en San Vicente y entonces tiene una connotación súper especial la escuela porque en el fondo los los agricultores de la zona los parceleros le dieron vida entonces los bueno mientras Jocelyn retoma la conexión yo les puedo contar que nuestros televidentes siguen participando con nosotros a través de las redes sociales y Dani Araya nos describe lo siguiente hay mucho prejuicio y no ayuda estoy leyendo un poquito lo que nos compartió un televidente y de ahí seguimos con lo que tú estabas contándonos Jocelyn dice Dani hay mucho prejuicio y no ayuda mucho que tal como lo dijeron a veces las asignaturas la toman profesores generalistas y caen en prácticas negativas por ejemplo algo tan simple como no dejar a un niño cambiar el color de un árbol imponiendo normas innecesarias y restrictivas mira es lo que nos plantean ahí y quiero leerte algo porque dice saludos y felicitaciones profesora José José Villarroel de parte de Renato Renato aquí Renato parece que es tu suegro dice así que muchos saludos te manda y felicitaciones te están viendo ahí también pero continúa contándonos un poquito yo te puedo contar que yo conocí esa experiencia y tuve en mis manos después el producto final el libro conocí un poquito de la historia sí la conocí un poquito así que pero termino de contarnos a toda la gente porque ahí hay una bonita experiencia de cómo lo patrimonial el tema del patrimonio se vendió en la escuela y lo pudieron desarrollar sí lo que pasa es que a veces nosotros ligamos el patrimonio a la historia de un objeto y el patrimonio va mucho más allá de hecho de hecho nosotros como familias o como personas comunes naturales le legamos a nuestros hijos algo que es significativo para nosotros que tiene un peso sentimental entonces el patrimonio va mucho más allá de la historia y del peso histórico de un objeto sino que yo le otorgo otro tipo de valores cierto que son los valores patrimoniales que son el histórico el estético etcétera y nos dimos cuenta con la Olivia la Soraya cierto que todo lo que pasaba en San Vicente era simbólico y tenía un valor para la comunidad y eso lo quisimos traspasar a través de los propios niños que hay niños que no se sabían la historia entonces una forma de mantener el patrimonio vivo es traspasarlo de generación en generación entonces hoy podemos decir que la Escuela Cristo Redentor mantiene el libro mantiene vivo el patrimonio a través de esta iniciativa educativa que es todas las asignaturas trabajaron a partir de este proyecto se dividió en patrimonio tangible patrimonio intangible leyenda cierto historia de los hilos de las tabaqueras etcétera y era muy entretenido porque con las profesoras íbamos a los lugares y íbamos a buscar entrevistas entonces las profesoras de ahí que había muchas que llevaban mucho tiempo trabajando nos íbamos enterando cada vez de más historias y de cosas más entretenidas la copa de agua también da como para una historia extra del lugar porque nosotros somos seres sociales y también pertenecemos a un territorio específico y no hay nada más bonito que sentirse parte siempre y yo creo que hoy el patrimonio es como un patrimonio social de territorio y cómo interactuaban los estudiantes ahí los estudiantes también iban a terreno por ejemplo cuando iban las profesoras a conocer esta experiencia también iban ellos para conocer porque ahí hay una metodología de aprendizaje muy interesante para los chicos sí mira yo iba como coordinadora con las profes y después las profes las profesoras iban con su curso iban a la tabaquera ellas le contaban la historia entonces estaban en el lugar fueron a los silos iban personas ¿cierto? como el vendedor de mote con huesillos que se ponía afuera fue a contarles la historia entonces hay una hay una transmisión de oralidad también los niños también traían la experiencia desde su casa cómo se hacían los porotos cómo se hacía la cazuela yo me enteré de muchas cosas que no tenía idea entonces también para mí fue un aprendizaje de ahí de San Vicente entonces además los niños llegaban con sus propias historias desde la casa porque ellos eran agricultores y preparaban sus comidas con lo que existía ahí entonces también hicimos patrimonio culinario y lo que los niños hacían era investigar también sobre los saberes de su familia que también son que se traspasan entonces también es significativo para la familia de San Vicente muy bonito el proyecto sí yo como te contaba vi el libro y de hecho las imágenes que hay ahí son los dibujos de los mismos niños que ellos confeccionaron que ellos hacían entonces eso eso le da un valor extra también porque para los niños ver que sus obras hoy día aparecen en un libro es muy importante para ellos y sobre todo el tema de cómo fueron aprendiendo porque yo te aseguro que a esos chicos les preguntamos 10 años más que lo que aprendieron sobre esto en términos de historia en términos de alguna otra asignatura no se lo olvidó nunca más y fue de manera totalmente yo diría intencionada pero los niños a lo mejor no tomaron en su momento conciencia de que estaban trabajando elementos del lenguaje elementos de la historia elementos de las artes elementos a lo mejor de la matemática en algún momento etcétera entonces y el chico pero lo aprendió tú querías decir algo claro lo bonito de este trabajo que como tú lo decías es un libro hecho por los niños los niños escribieron todas las historias del libro escribieron hicieron acróstico escribieron entrevistas modos de relato entonces son distintas formas de expresión y lenguaje cómics etcétera entonces los niños pudieron explorar toda la gama cierto de expresión con respecto al lenguaje la pudieron plasmar en este en este libro y además cada cada relato o cada receta cierto de comida iba acompañado de un dibujo de una de un dibujo con plasticina de un dibujo pintado con acuarela con con pedazos de cartón en paint etcétera entonces todo el trabajo todo el libro no está hecho por los profesores por los especialistas está hecho construido investigado e ilustrado por los propios niños y cada niño se llevó un librito también para para su casa entonces yo encuentro que ese es un proyecto súper bonito porque es como redondo porque se lleva a cabo un ABP que es un aprendizaje basado en un proyecto y el proyecto era el libro los niños los niños conocieron acerca de su territorio conocieron las historias escriben revisan distintos tipos de textos y además ilustran entonces muy bonito está el patrimonio natural en donde los niños tenían que saber qué tipo de animalitos vivían ahí qué tipo de de búsqueda etcétera entonces no muy bonita experiencia muy contenta de haber trabajado en eso Sí oye mira María María Díaz manda muchos saludos desde La Serena es decir le agradecemos también a los televidentes que se están conectando desde otro lado desde La Serena en un programa anterior teníamos gente desde Canadá que nos estaba viendo así que muy felices nosotros de que nos puedan visualizar en otro lado sí mira volviendo a eso yo creo que aquí hay un ejemplo una experiencia súper valiosa de la importancia que tiene el tema de las artes del patrimonio como tú lo decías al principio de manera transversal de manera transversal en el sistema porque sin lugar a duda hoy en día el currículum a nosotros nos demanda el desarrollo de habilidades en los chicos y precisamente este tipo de trabajo con cosas concretas donde el niño es el actor principal de su aprendizaje está desarrollando las habilidades entonces de repente los docentes se preguntan bueno pero cómo lo hago desde el lenguaje cómo lo hago desde matemática desarrollar ciertas habilidades que el currículum me pide y aquí hay una experiencia positiva cuando el niño tiene que ir al terreno al campo a entrevistar a conocer una experiencia a dialogar con la con la otra persona empieza a desarrollar esa habilidad de relación de la habilidad de la comunicación oral después la habilidad de la comunicación escrita ¿cierto? ahí hay un desarrollo práctico de la habilidad y que no se va a olvidar más evidentemente María Díaz una buenísima idea para tener identidad y patrimonial y patrimonio personal ojalá se hiciera en todas las comunas de Santiago como Quilicura tiene mucha historia y restos de casas antiguas si alguien quiere conocer aquí está Joseli que dirigió este proyecto junto con los profesores de la Escuela Cristo Redentor y ahí hay una experiencia en la cual perfectamente pueden intercambiar ideas experiencia y conocimiento para poder desarrollarlo a mí me parece que cuando yo supe el proyecto me contaron en su momento me pareció muy interesante y creo que sin lugar a dudas es hacia donde tenemos que movilizarnos hoy en día con nuestros niños y jóvenes en el tema del aprendizaje que no sea solo clases expositivas ni de manera tan tradicional con una guía creo que hay muchas otras formas de poder expresarlo en las diferentes asignaturas y las artes y las expresiones artísticas y las expresiones motrices corporales nos permiten de repente no tener temor a que los niños se puedan disfrazar que puedan interpretar que puedan asumir roles y personajes y desarrollar su creatividad y que a lo mejor ese personaje lo puedan ellos también ponerle de su creatividad de su originalidad entonces creo que hay mucho mucho que hacer todavía en el tema de las artes yo creo que yo creo que hay que como tú dices hay que enseñar a ser o sea ser ser uno mismo a no tener miedo a no tener vergüenza cierto todo eso te lo puede enseñar una manifestación artística a veces caemos en la cuenta de que porque no aprendí esto en el colegio nunca me lo enseñaron nunca entonces en realidad qué es lo que necesitamos hoy para poder vivir cierto en una en sociedad qué necesitamos hoy para poder ser y no sentirme incómodo y poder respetarme también a mí mismo yo creo que esas son una es una tarea que que no que nos queda claro como como parte de las artes visuales como aparte de las artes en general cierto la la aceptación ser y expresarse cierto y como decía cristian anteriormente es es que nos den la herramienta o que el sistema de las herramientas para poder experimentar estas manifestaciones cierto desde pequeño porque por Dios que es necesario y por Dios que se ve que se ve porque yo tuve una experiencia de trabajar en la escuela artística el tambo y es otro tipo de escuela es otro tipo de aprendizaje y se ven niños de todos lados que son integrados y que funcionan bien que es un colegio armónico que que no no tiene no deja de lado las artes para que funcione el lenguaje o matemática y creo que le fue súper bien en el simse entonces es una bonita experiencia ese colegio artístico muy bonita experiencia también de haber trabajado ahí sí sin lugar a duda que sin lugar a duda que las artes ayudan a dos elementos en el sistema escolar y ojalá todos pudiésemos tener un poquito esa visión primero ayuda con el tema de los aprendizajes en términos que a veces no nos gusta mucho en términos de rendimiento por 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 puntajes en una prueba estandarizada ayuda a subir esos niveles y por otro lado ayuda mucho también en el en el desarrollo de los indicadores de desarrollo personal y social que es otra de las áreas que que también se miden a través del simse y sabemos que hoy en día es un tercio de lo que un tercio de lo que mide todo el simse esperamos que esa esa área vaya creciendo en la medida vamos avanzando en lo que es el simse y no se quede con un 33% de toda la medición simse porque ahí creo que las artes creo que las artes tienen mucho que aportar yo nosotros en la escuela donde estoy trabajando tenemos talleres artísticos por la consulta de la fibra a través del ministerio y y nos hemos dado cuenta del interés del interés y por eso te lo menciono yo sé que tú trabajas ahí del interés que generan los niños estos talleres artísticos nosotros tenemos un taller de teatro taller de de música y un taller de audiovisual y la verdad es que genera muchas muchas ganas los niños mira nos quedan los últimos minutitos de programa creo que sería importante poder entregar un mensaje a a los televidentes a las mamás a los papás que nos están viendo de por qué sería importante que en este tiempo de pandemia que en algunas partes están en cuarentena en otros ya estamos en la etapa de en el paso dos ¿no es cierto? pero porque es importante que a lo mejor en estos tiempos también le dejen espacio a que los niños puedan desarrollar las expresiones artísticas como decía recién Cristian sobre todo los más pequeños también te conecta te conecta contigo mismo cuando tú escuchas una pieza una canción te traslada a otro momento no por no por eso cierto o con los estudios del Alzheimer por ejemplo cuando las personas pierden por completo la memoria lo que nunca olvidan cierto es una pieza musical cuando vamos caminando por la naturaleza o por el bosque cierto somos capaces de detenernos y poder encontrar un color o detenernos en el color del cielo cierto cuando el sol se está poniendo detenernos a mirar esos colores detenernos a reflexionar porque en esos espacios donde yo reflexiono acerca de mi entorno también hay un momento donde me conecto conmigo y eso ese conectarse con uno cierto en eso de ser me transforma en un ese ser se transforma en un espacio tranquilo en un espacio en donde yo puedo sentirme bien entonces es importante que en esta en este momento donde estamos súper encerrados cierto le demos espacio a nuestros hijos para que escuchen música para que hagan algún tipo de ejercicio que bailen con la música que ellos quieran que se expresen que puedan sentir en el fondo porque estamos tan encerrados que dejamos de sentir de repente solamente sentimos frustración los niños les gusta jugar cuando somos niños que nos gusta nos gusta pintar ¿por qué? porque nos gusta el color nos gusta la vibración de los colores nos gusta porque el verde nos produce algo nos produce tranquilidad porque venimos viendo el verde desde la prehistoria entonces dejemos que que nuestros hijos cierto se expresen desde una forma artística que ellos estimen conveniente yo tengo un niño de 6 años y toca el piano y está aquí y se viene solo y toca y toca y toca hasta que se aburre y ahora como les contaba ahora que tiene más clases online ha tenido que dejar de tocar y se ve su retroceso entonces en realidad es algo que ellos disfrutan que no es entre comillas obligatorio entonces tiene que acompañarlo acompañarnos en estos momentos que son un tanto difíciles cierto y un poquito agobiantes sí y además yo creo que sí muchas gracias mira y además yo creo que esto está asociado a algo que tú mencionaste al final está asociado al placer al gusto que los dejemos que también disfruten un poquito de esas cosas que le gustan y que producen agrado Rorro Vargas dice bien Jocelyn conozco de cerca el trabajo que hace y la dedicación con la que transmite a sus estudiantes así que ahí te mandan un saludo María dice hay que cambiar la manera de educar como profesora también trabajé las matemáticas desde las artes aprendieron en forma entretenida bueno yo creo que eso nos permite las artes en general el juego la actividad física nos permite que estemos claros relacionados con el placer con lo que nos gusta los niños de por sí juegan solos en ese jugar crean ellos cosas inventan a veces sus propios juguetes inventan sus propias cosas para entretenerse y eso es parte del arte evidentemente entonces invitamos a que nuestra ¿cómo? están creando ahí en ese minuto donde inventan historia donde inventan historia están creando esos espacios de juegos exactamente por lo mismo entonces invitamos a nuestros televidentes a que le den esos espacios a los niños ya que le demos espacio a que puedan crear que puedan inventar que puedan entretenerse con las diversas formas de expresión del arte oye José estamos llegando al final de nuestro programa tuvimos problemas con una invitada que hicimos todo lo posible por conectarnos y no sabemos qué pasó así que le vamos a mandar un cariñoso saludo a Maripaz que ella es de la escuela artística del Tambo la vamos a dejar comprometida para un próximo programa porque la verdad que intentamos todo lo posible para conectarnos así que le mandamos un cariñoso saludo le agradecemos de todas maneras la disposición que tuvo de poder intentar todo este rato pero esto de la tecnología nos hubo una mala pasada con ella bueno agradecerte yo Serena a ti agradecerle a los televidentes que nos acompañaron en esta jornada el día de hoy y nada solamente dejar los invitados para que el próximo jueves a las 21 horas nos puedan seguir sintonizando viendo por la señal de cultura online el programa café educativo donde tendremos otros invitados y hablaremos sobre otro tema en relación a la educación ya muchos temas y tenemos siempre grandes invitados que son muy entretenidos muy alegres y que saben mucho de los temas María Joseph palabras de cierre para que te puedas despedir de los televidentes y luego yo cierro ya el programa ya muchas gracias Cristian por invitarme cierto a participar de esta iniciativa y además por enseñarme esta iniciativa no sabía yo que existía gracias a seminarios Ateneo también por haberme dicho y haber hecho el contacto para poder hablar acerca de las experiencias artísticas y educativas que he tenido a lo largo de este tiempo que he sido profesora gracias también a las personas que se conectan y están interesados en un momento de conversación acerca de la educación que es tan importante también para nuestros hijos un gusto haber compartido con Cristian me dio mucha pena que no se conectara la Maripaz porque la conozco trabajamos juntas en el tambo también es un excelente aporte a la escuela como coordinadora de las artes ella es profesora de música es una seca la admiro mucho y nada super agradecida por este paso de conversación de educación y arte que me tocó en que me tocó estar y poder compartir solamente agradecimiento y saludo a todas las personas que se conectaron y nos pudieron ver eso Cristian felicitaciones el espacio también muchas gracias bueno dejar invitado entonces a todos los televidentes que vamos formando una comunidad de café educativo ojalá podamos tener una comunidad por qué no a lo mejor hasta virtual de café educativo con todos estos temas de educación en donde precisamente nuestros invitados pueden estar ahí también ayudando orientando y conversando sobre estos temas así que ahí se nos estamos abriendo ahí un nuevo proyecto de formar una comunidad virtual de café educativo y agradecer agradecer a los televidentes por acompañarnos todos los jueves a las 9 de la noche en café educativo a través de la señal de cultura en live no se olvide próximo jueves 21 horas un nuevo programa de café educativo con más temas sobre educación muchas gracias y buenas noches chao que nos hagan Chau de la noche de la noche chau de la noche chau Gracias por ver el video.